no nos va a alcanzar el tiempo para agradecer tantas muestras de cariño realmente muchísimas gracias tanto yo sé que hay un incentivo por los regalos pero impresionante ha sido hoy en una hora de noticia increíble como felizmente pudimos lograr una caricia para el oyente en un contexto muy difícil así que a todos los llamados han quedado sin poder emitirse muchísimas gracias a todos realmente por por sentirnos acompañado y que no estamos solos esta patriada que hace 26 años hacemos aquí en canal 2 cambiamos ahora el mapa de el formato del programa y nos vamos a el micro de feliza sabatini cómo te va feliza gusto en tenerte acá buenas tardes a todos que dicen cómo les va buen viernes para todos un viernes raro no como toda la semana parece que va a llover una tormenta bárbara y sobre este horario empieza a salir el sol bueno entonces da gusto empezar a hablar de algo lindo en medio de ese ambiente soleado no es cierto una cosa que quiero ariel justamente es otros días tiré un poquito así como una especie de anzuelo la posibilidad de que alguien estuviera del público acompañándonos acá en el estudio claro bueno lo fuimos puliendo un poco y creo que podríamos hacer lo siguiente si durante el día viernes mientras hacen los llamados alguien que no está muy lejos que se quiere anotar para venir al programa por supuesto una persona este se anota si hay varios se elegirá uno y se le avisa inmediatamente o al primero que llama cosas así por el estilo bien pero entonces vamos a hacer así la botella de vino que tendríamos que sortear si hay un elegido para venir al programa acompañarnos en la cata se lleva la botella se lleva la botella de vino ahora si llega al horario de la charla y no hay nadie que se haya animado acompañarnos en el día viernes entonces se sortea junto con los demás para el viernes que viene eso eso para el viernes ya no vale así que cuando empieza el programa al primero que llama ofreciéndose que se queda ya no es cierto asignado para que venga a acompañar y se va a llevar la botella de vino que ese día se cate perfecto y si no se sortea si no se sortea exactamente no 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 voy a participar no 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 del programa no se aceptan y parientes tampoco acá no hay nepotismo acá la pirinola que todos pierden somos muy estrictos muy bien el público primero muy bien este bueno hoy vamos a hacer ariel un pequeño repaso porque hoy cambiamos de variedad hoy cambiamos de variedad estos cuatro clases digamos hemos estado hablando un poco de los descriptores del vino este recuerden la palabrita descriptor del vino y hemos empezado por una variedad a identificar cambiamos la variedad y está acompañado por productos de nara que la escenografía con nara también nos da realmente un aroma espectacular es una belleza realmente a mí me enamora ver este pan esta rosquita son espectaculares la verdad que la felicito a nara no la conozco pero realmente felicito su forma de trabajar bien casero bien bien gustoso bueno este habíamos justamente comenzado diciendo lo que el vino nos atrapa a través de la nariz de los de la nariz de los ojos y de la boca a través de sus descriptores habíamos dicho que los descriptores eran de tres tipos en los primarios que eran fruta la fruta la fruta no es cierto es el racimo de uva los componentes químicos que el racimo de uva contiene y que se traduce al olfatear lo al verlo y al degustarlo en un sabor determinado habíamos dicho que eran aromas los que tenían buen aroma no es cierto los que eran lindos a la nariz a la nariz llamábamos aromas y le llamábamos olores a aquellas sensaciones de rechazo no es cierto que nos provocaban un cierto rechazo por algo bueno ahí en pantalla tenemos todos los tipos que pueden haber que los venimos repitiendo para que eso se vaya grabando entonces los primarios lo que la uva aporta es por su clima por su variedad y por su suelo y por los laboreos por supuesto del hombre nos aportan una serie de sensaciones que se traduce adentro de esta botella donde está el vino habíamos dicho que los secundarios eran productos ya de lo que es elaboración que los tenemos acá vemos la vasija vemos el tanque de 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 fermentación entonces como ahí hay influencia del calor de lo que lleva una fermentación y levaduras los aromas secundarios que puede llegar a tener un vino no necesariamente lo tiene siempre puede llegar a tenerlo van a ser a través de eso calor un poquito de humo un poquito de aroma a bizcochuelo a pancito recién sacado del horno ese olor a levadura y el último viernes hablamos de aquello que es crianza de criarlo no es cierto para que sea un vino más complejo dijimos que no cualquier vino se puede crear tiene que tener una estructura que lo ayude que lo aguante para estar encerrado en una vasija no es cierto que puede ser de roble puede ser de roble francés roble americano si dios quiere el viernes que viene vamos a hablar del tema de la madera o sea vamos a hablar de lo que significa una barrica lo que aporta según el tipo de roble que sea como se obtiene el roble porque la verdad es una de las cosas que y como se hace una barrica y porque se la hace en esa forma como se toesta no es cierto tiene es muy es realmente muy complejo obtener eso que vemos hay que se llama aroma terciario y que realmente un vino cuando nosotros encontramos aromas terciario significa que es un vino de calidad superior eso es sine qua bueno también vimos que variedad habíamos estado viendo hasta ahora ariel malbec malbec y la expresión máxima la habíamos encontrado el viernes pasado con un malbec del sur recuerdan el terciopelo una hermosura bueno ahora es la variedad que a mí más me gusta y vamos a arrancar del noroeste o sea a mí me gusta que se diferencien por la zona porque cada zona es particular en lo que otorga la fruta es distinta la fruta se madura distinta y se expresa distinta muy bien nosotros acá empezamos con cafayate valle de cafayate bodegas nani una bodega que tiene cuatro generaciones no es cierto de de antecedentes y con una variedad que es una variedad realmente importante que es la cabernet sauvignon adoro la cabernet sauvignon aunque el malbec tuvo una época que de esplendor no es cierto el cabernet siempre está ahora cuál es la diferencia en qué diferenciamos estas dos variedades justamente en sus descriptores la fruta roja la va a tener siempre porque el vino tinto se expresa normalmente a través de frutos rojos eso es lo primario que llega a nuestra nariz más si son vinos jóvenes pero como en el malbec nosotros teníamos los frutos y algo de humo algo de mineral y algo de mermelada en el cabernet tenemos otra cosa hay otro otro descriptor importante tenemos pimiento en sus variedades él puede ser pimiento según de qué zona puede ser pimiento rojo ese aroma al pimiento rojo cortado a cuchillo puede ser el pimiento verde según otra zona puede ser este un aroma picantito no es cierto que me hace y nos hace acordar a la pimienta negra todo ese tipo pero más así es producto del cabernet sauvignon por eso algunos dicen que prefieren el malbec porque es más suave que el cabernet sauvignon no el cabernet sauvignon la suavidad no la dan los descriptores la suavidad lo da las sensaciones de tacto en la boca y si están bien elaborados los dos son amables los dos son redonditos pero claro a destacarse el pimiento el ají molido ya llega a los sentidos de otra forma distinta bueno acá tenemos el que vamos a degustar muy bien es un vino alcohólico alcohólico el 15 4 noroeste recuerden el noroeste el clima no es cierto mucho calor de día mucho sol asegurado casi 360 días al año de sol entonces ah bueno acá vienen ya vienen los compañeros de la cata pero muy bien vamos a probar 40 siempre se engancha como sánchez 40 40 ahora que está enamorado ahora que está enamorado está todo lo bueno el viernes la feliza hoy tengo como el igual me parece muy bien me parece muy bien vamos a compartir justamente la alegría de probar un buen vino bueno y vamos a ver si encontramos algo de los descriptores que yo acabo de decirles a lo mejor no lo encuentran es expresivo de otra forma pero estos frutos rojos más que nada como primero y luego aparece el ají molido aparece algo de pimiento aparece algo no es cierto también mineral bueno vamos a ver somos cuatro si cuatro bueno vamos a vamos a mirar lo primero bueno la luz no nos ayuda pero bueno yo voy a usar normalmente recuerden que para mirar el color un papel blanco que lo pongo fíjense este a ver quién me dice en la tonalidad 40 que está más en el en la herradura es oscura es muy intenso rojo y acá rojo si rojo pero algo tiene tiene un color medio a tejado puede ser que no lo sé lo vamos a probar que a lo mejor esté criado un poquito un paso por barrica que le da esa tonalidad medio amarronada clásica también ojo si uno no tiene cuidado esa tonalidad marrón también puede ser un defecto que le haya entrado aire se esté agresando que se esté oxidando pero eso donde lo descubrimos en la nariz y en la boca especialmente bueno por ahora sospechamos que este vino tiene un paso por madera y es un color intenso vamos a la a la nariz bueno a ver vamos a ver este como el viernes pasado probamos un vino por eso si la cata normalmente es por comparación por eso yo siempre me refiero a otro vino este se le siente un poco el alcohol pero es menos intenso que el viernes pasado el viernes pasado era sumamente expresivo totalmente llegaba la fruta tremendo totalmente está más calmo más suave también la botella tiene que a veces estar un poco uno le llama deja abrir el vino es lo clásico que significa dejar abrir el vino lo servimos en la copa y lo esperamos un poco cuando vemos que no es muy expresivo lo esperamos para ver que llega lo agitamos un poquito lo esperamos pero nada más bueno vamos a la ahí en la nariz que sintieron vamos a ver si algo sintieron yo me inclino hacia el ají molido agítenlo pónganle en este se consume mucho ají molido yo si soy muy del ají molido me encanta tiene una tendencia al ají molido con algo de fruto rojo de fruto rojo con algo de fruto rojo bueno vamos a ver en la boca si es cierto epa que intenso si vieron como engañan si hace falta los tres pasos para poder evaluarlo porque a la vista nos gustó en la nariz a lo mejor faltó un poquito de expresión absolutamente si si pero lo sienten en la boca si si la boca es todo es un vino re intenso la camarógrafa está porque es intensa el día no es intensa es intensa es sumamente intenso pero lo sienten al ají o no ahora el ají molido ah medio picantito hay un picante pero puede ser y el picante se siente casi y la pimienta no puede ser pimienta negra si si puede ser esa especie pero es si ustedes lo sienten o si el tema es el retrotraerse y pensar que aroma tiene el ají molido no es cierto más que pimiento este tiene ají que es como la especia no que es lo siente y se siente hasta un amarguito al final como un retrogusto que llamamos nosotros amargo queda ahí ese picantito dando vueltas queda ese picante dando vueltas y hay que darle un salame entonces por supuesto usted va bien con una picadita que un vino de estas categorías un vino de estas categorías normalmente cambia fundamentalmente cuando se come por eso si yo estoy en una reunión con amigos y tengo una buena comida pero lo ideal es abrir la botella crear la expectativa de que va a haber adentro de esa botella generar una cata cortita así no es cierto para que lo prueben antes y puedan llegar a profundizar en lo que hay adentro de la botella y después en la comida volver a probarlo por supuesto se acaban las botellas en la comida pero van a ver en la cama le falta poner la mano acá como que estuviera armada el dedican de esa batima tengo guardaespaldas tengo guardaespaldas saben que acá hay mucho valor vamos al segundo trago vamos al segundo trago soy por el cuarto soy por el cuarto ustedes les aconsejo pongan un sorbo bastante importante en la boca y muévanlo adentro de la boca y ahí en la medida que suavemente lo van moviendo no hagan un buche por supuesto no se laven los dientes es moverlo con delicadeza dentro de la boca mientras van un poco aspirando porque lo que en realidad van a sentir en la boca los aromas no son parte de los sabores que se sienten en la boca pero como el aroma con la caja calentita que es la boca se evaporan se van por la nariz y yo en realidad lo que siento en la boca son aromas y se llama aroma de boca ya estamos a un nivel muy superior con los aromas de boca estamos en la estratosfera de carlin no lo vamos a enterar porque la función es disfrutar cada vez más al mundo exactamente en compañía conocerlo y disfrutarlo en compañía de una rueda de amigos y se trae el champán también pero con supuesto el champán lo dejamos nuevamente para fin de año bueno acá tenemos la copa para el mar muy bien bueno acá estamos acabo de dejar los comandos del avión está automático bueno vengo por esta dama bueno acá está la dama el chin chin muy bien para un feliz viernes y un feliz fin de semana para todos así es nos vamos gente muchísimas gracias gracias por acompañarnos hacemos con mucho esfuerzo este informativo más allá de la realidad que nos golpea gracias a Víctor gracias a Flavio como siempre nos vemos el lunes que la pasen bien chau buen fin de semana gracias a Flavio gracias a Flavio gracias a Flavio chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video